De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en la vía a la luna Pensando tal vez si pago encuentre fortuna Vivo un desecho, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y salida Caminó hacia el sol para curar las heridas Una herida soy, buscando el salario Maestros de pie, cuidando pichones blancos Que madurarán, iluminando tu pago Soy el que quedó, en medio de los ranchos Cuacho del fiao, apateguizo y petado Hambre y rebelión, fueron creciendo en mi mano No quiero de más, quiero lo que es mío Al mazo trampeao, voy a torcerle el destino Levántate cagote, aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y salida Caminó hacia el sol para curar las heridas